¡Mío! ¡Carlos! ¡Cuacos! ¿Dónde están los pequeñines? Imagínense, la mejor guardería fuera de este mundo. Donde no hay reglas. Cada uno puede tener su propio planeta. Si no van a tocar para mí, ¡no van a tocar para nadie! ¡Guardería pequeñines! ¡Guardería pequeñines! ¡Hay dolores! ¿Me copias? Como un solo corazón, nosotros vamos vibrando amor. Como un solo corazón, nosotros siempre tocando rock. Como un solo corazón, juntos es mejor. Minibit Power Rockers, la película en Discover Kids.